¿Tú crees que el 15 de marzo puede ser un día ideal para empezar con el... ¿Operación verano? ¿Operación bikini? Ah, ¿a qué te refieres? ¿Adelgazar para verano? Eso es. Y ya sabes lo que pienso. Pienso que hay que hacer cambios que se mantengan y sean sostenibles a lo largo de todo el año. Cambio de hábitos. Hay que dejar de ponerse a dieta así como para algo. Solo necesitas un cuerpo y un bikini, así que todo el mundo con mucho cuidado. Bueno, pues estás en el reino de los trifásicos y nosotros hoy lo que vamos a hacer es boles de trifásicos. Para colaborar, que el que quiere, que haga. Así todo el año. Comiendo estas cosas, el que tenga que engordar, engordará y el que tenga que adelgazar, adelgazará. Pero por lo menos sano, ¿no? Que es lo importante. Tres boles vamos a hacer, Gaby. Y para coger energía, por si hacemos deporte, una bebida de café. Muy bien. ¿Te parece? Pues me parece un menú perfecto para cualquier momento del año. Bien te pongas así un poco más serio con el tema o no, está perfecto. Vale, escucha. Yo lo que os voy a enseñar es darle alegría a estos platos que no sean solo hidratos, proteínas y verduras. ¿Vale? Vale. Alegría a la... Eso es. Alegría a la verdura. Alegría a la proteína. ¿Vale? O sea, además de saludable, sabroso. Eso es. Porque aquí estamos viendo la sección verdura. Nos quedaría la sección proteína y la sección hidrato. ¿Vale? Vale. Y ya que hablas de fit y de gimnasio y de ponerse en forma y de comer saludable, pues vamos a hablar de algo que está súper de moda, que son los suplementos dietéticos. Y precisamente los suplementos dietéticos enfocados a la ganancia de masa muscular. Vale. Hablaré de eso, que sé que a muchos os puede interesar. Perfecto. Para que no perdáis dinero, hombre, que es que al final hay un montón de cosas, pero... Vale. Algunas no merecen la pena. Mundo verdura. Tres preparaciones. Puré de calabaza con chiribea. ¿Vale? Fácil. Cocemos la verdura, cucharada de pimentón, trituramos. Parte dos. Borraja y brócoli, salteado con un poquito de ajito y soja. Verdura asada. Tres opciones diferentes. Puré, salteado, asado. ¿Vale? Nos ponemos con eso. En mi casa, por ejemplo, si quieres ponerte tú con el puré, más que añadir aquí. En mi casa, por ejemplo, cuando cocemos algo, como las vainas, pues aprovechamos, ponemos la vaporera y ponemos los brócolis encima. Entonces ya solo usamos una agua. En el caso de la borraja, a mí me han dicho en Tudela que lo que se hace es poner en agua súper, súper, súper caliente y en teoría pierde el pelillo. ¿Vale? El pelillo este que tiene. ¿Cómo hago la calabaza? Y si no, yo lo caería. ¿Cómo hago la calabaza? Radajas y luego lo corto, no más fácil. Es que esta no he hecho nunca en mi casa yo. ¿Vale? Y ahora es cuando lo vas a pelar más fácil. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que os decía de la borraja. La borraja la vamos a meter partida en bastoncitos como queremos y si cuando hemos acabado el pelo sigue duro, en el contraste de agua con hielo, vamos a pasar la mano así y se ve súper fácil. O sea, no tenemos que estar volviéndonos locos. Ya sabemos cómo van los arbolitos y sabemos que vamos a cortar estas verduras en juliana y van a estar al horno 200 grados 20 minutos. Venga, vamos a ponernos en marcha. Entonces, vamos a ir con las verduras lo primero. Cortamos. Así. Gaby, ¿esta es la movida de tus domingos? Mira, la movida no sé, pero esto me vale como he ido al gimnasio, ya te digo yo. La calabaza esta que está más prieta, esta es la tipo cacahuete, ¿no? Sí. Yo normalmente suelo comprar... Yo no la compro entera. Otra. Yo no la compro entera. Yo la verdad que la compro ya troceada y envasada al vacío. Y yo elijo los cachos como el de la izquierda, el que está en entero. El de las pepitas no me mola. Porque luego está un poco blando. Venga, el pimiento por dentro. Ahí. Y vamos colocando. Ahí, al horno. Esto me recuerda mucho a... A tus domingos. Eso te iba a decir. A mí también. Pues yo siempre... No sé si te lo he contado a ti alguna vez. La estructura mental que yo utilizo para pensar que tengo que cocinar y así es precisamente lo que has dicho antes. O sea, siempre hago una verdura triturada, un puré. En verano igual es gazpacho, ¿sabes? Se me había olvidado que tiene pepitas. Esto tiene más curro. ¿Por qué siempre acabo haciendo yo lo que es más curro? Porque tienes que tener una evolución. Mamma mía. Estos pelillos para el puré, bien, ¿no? Mientras te quita las pepitas. Si te pongo a majar todo el día, pues majo. Pues maja, pues no. Escucha, Gaby, que yo sabes lo que me sorprende. Madre que me parió. Que igual es a la hora que subes las cosas, pero cocinas como después de comer. ¿Qué dices? ¿Igual es cuando tú lo ves? Ah, vale, también. ¿Es cuando te sientas en el sofá a mirar Instagram o qué? ¿Eh? Puede ser. Puede ser. ¿Cuándo cocinas? ¿A la mañana? Cuando puedo, Ander. Es que depende. Ahora vivo a expensas de las siestas de mis hijos. De tu afición. Hombre, de mi equipo de fútbol, ¿sabes? Porque no es fácil. Pero siempre hago, o sea, siempre estoy pensando como en la misma estructura. Siempre digo, vale, voy a quitar estas barbas. Gaby, háblanos de estos calabacines diferentes que tengo ahí. Pues no tengo mucho que contarte. Creo que se llaman calabacines luna. Había visto bien. Y yo los he utilizado, siempre los he utilizado, la verdad, rellenos. Ah, vale, como si fueran berenjenas o... Quedan súper ricos rellenos y se rellenan súper fácil en el microondas. O sea, les haces unos cortes, los vacías. Bueno, aquí estoy investigando un poco la vida, ¿eh? También os digo, porque, o sea... Acórtala en media luna. ¿Cómo en media luna, André? ¿Más fácil? Sí. Me están dando los siete, maestro. Mira, Gaby, siempre pienso lo mismo de esas calabazas. Que es que ya no quiero comerla. Es que ya no quiero comerla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para lo poco carne que tiene. Eso es. Bueno, eso y que luego te llevas con la piel también. Así lo veo más fácil. Pero desde luego, o sea, me ratifico en que prefiero comprarla ahí a los caseros, a las caseras. Que ya te la dan troceada. Te la dan troceada, envasada, al vacío, preparada. Ahora hay un montón. Oye, por cierto. Dime. Ahora hay un montón. O sea, sean que, pues eso, va a ser ritarras. Y que te dejan la verdura preparada para hacer porrusalda, para hacer asada, para hacer ya la verza picadita. O sea, un montón de cosas, ¿eh? Ya han visto ellos también que un modo de vender es ayudar, ¿no? Hombre, es que hay un montón de cosas que si no... Mira qué fácil ahora. Claro, y así es como... Pues yo las compro ya así. Eso es. Nosotros en casa también, ¿eh? La ponemos así. No, pero hay un montón de cosas. Bueno, aparte de lo típico, las típicas bolsitas de vainas ya preparadas, ¿no? Pero a mí me sorprende. Ya preparadas y también venden a supermercados. Y las alcachofas, el cardo, la borraja, todo eso también, ¿eh? Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, las hacemos en el horno, las alcachofas, ahora confitadas con aceite. Y quedan, ¡buah! De maravilla. Bueno, la chiribía también le va a añadir Gaby, ¿vale? Una patata y va a estar cociendo como 15 minutos. No necesitas de calabazas y de calabaza ya está. Así, así vale un poquito, vai. Es que luego, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, después, ahora mismo estoy casi sudando, diría yo. Sí. De repente, Ander me dice, no te preocupes, si para allá había hecho el puré. Pues nada. No. Pero tú, como no te gustan los doblajes, eres como Tom Cruise, que hace las, las, estos... Las escenas de riesgo las hago yo. Eso es, eso es. Ella se pega con la calabaza, todo eso. Mamma mía. Fíjate. Bueno, vamos a añadir un poquito de sal, un poco de pimienta. Ahí. Oye, ¿qué pasa? Que teníamos unos bigotes de subijana para ponerle... ¿Vas a usar? Claro. Habíamos pedido... Y vamos a poner... ¿Pero vas a usar pimienta negra ahora? Sí, en honor a Pedro Subijana, que nos dijo que había que echar pimienta a todo, parece ser que... Tienes de todos los colores. Puedes elegir el que quieras cada vez que uses el pimentero. Hombre, hay que buscar su estilo, ¿no? A ver, hay de todo, ¿eh? Hay también para el día de San Patricio... Este es como el del circo, ¿no? Es al revés. O sí, así o así. No, así eres, así eres funlín. ¿Sabes? De estos como los malos del imperio chino. Y así eres Jul Hogan en moreno. Y aquí, del día de San Patricio. ¿No? Este sería Pedro Subijana. No, Jul Hogan es este. ¿Y este? Este es Jul Hogan. ¿Este? Pedro más castañito, ¿no? Bueno, no sé cómo tiene el bigote. Yo creo que ya tiene con canitas. Este sería Pedro Subijana. Bueno, mientras vas pensando, vamos a escuchar la pregunta que tiene Garbiña de Gasteiz. Opa, bigote. A ver, mira, yo tengo dos morroscos, vamos a llamarles así, en casa, de 14, 16 años. Uno muy deportista y el otro, pues bueno, todo lo contrario. Más de ordenadores y esas cosas. Y quería preguntarle a Gaby, si a la hora de darles de comer, pues sí tengo que dar más cantidad, más comida a uno que a otro. Porque claro, el desgaste, pues uno no desgasta igual que el otro. ¿O cómo hago? Pues nada, a ver si me puedes decir, Garbiña de Gasteiz. A ver. Oye, Garbiña de Gasteiz, espera un poco porque me estoy volviendo todo loqui. ¿Qué te pasa? ¿Esto tiene para quitar celo o cómo va pegado? Ander, pero es que un poco de delicadeza, ¿no? Ya, pero es que con estos dedos. Esto normalmente tiene como una pegata, lo que pasa es que no creo que sea fácil de quitar. Mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Le podemos decir a Adri, que es como muy manitas. Sí. Y te lo trae ahora para pegar. Mientras tanto, le voy a contestar a Garbiña de Gasteiz. Es muy buena la pregunta que has hecho, pero aquí hay dos factores. Bueno, lo primero que no sé, cuando dices que tu hijo es deportista, claro, no es lo mismo hacer un deporte escolar, ¿vale? Que ser profesional. Pues yo qué sé, si tu hijo es profesional de... Morroscos yo he creído de 12 a 14. Eso dice, ¿eh? ¿No? Pero cuando dice que su hijo es deportista, hay que diferenciar entre un deportista, digamos, de élite, pues yo qué sé, imagínate, es esquiador y compite y todas estas cosas y está a un alto nivel, pues no es lo mismo que a un nivel de deporte escolar. En el caso, vamos a suponer que es un deporte escolar, simplemente que un hijo tuyo es más activo que el otro, el otro le prefiere estar en casa o jugando al ordenador o lo que sea. Yo nunca, nunca restringiría la comida a los niños, siempre y cuando sea alimentación, comida real, o sea, sea alimentación saludable la de casa. No es lo que llamamos alimentación, pues eso, nutritiva, digámoslo así. Sí, nunca restringiría, es decir, hay que ir acorde al apetito y lo que te piden. A veces será más, a veces será menos. Lo que ocurre es que sí es verdad que a tu hijo, al deportista, igual sí que puedes ofrecerle las comidas antes y después de hacer ejercicio, pues que sean un poco más ricas en carbohidratos, adecuadas en proteína y bajas en grasa, que normalmente es lo que se suele recomendar. O sea, después de un partido que lo haya dado todo, pues le puedes preparar, por ejemplo, unos espaguetis con carne y salsa de tomate con un montón de verduritas, puede ser un plato perfecto, o un arroz con pollo y verduras. Estar un poco más en de qué está hecho ese plato más que la cantidad, porque restringir la cantidad puede tener un efecto negativo a largo plazo en la relación que tiene, o sea, puede generar el efecto contrario, que tenga más ansia por comer al niño que está restringiendo. Entonces, en ese sentido, déjales tranquilos, pero cambia la proporción del plato. Trifásicos que estamos haciendo. Creo que aquí la sección bigote de subijana, pues... Está complicada, ¿no? Sí, creo que no se habían dado cuenta que no tenía para pegar. Nos dicen desde la cúpula directiva que está costando. Está costando, sí. Está costando. Bueno, nadie dijo que fuera fácil ser subijana. Pues no, todo lo que ha conseguido él desde luego... Y menos ser el bigote de subijana. Eso es. Ya está, ya lo tenemos. Perfecto, Adri. Bueno, ahí está. ¿Y dónde está? Ya se va el mortero tú, ¿no? Ah, no, aquí. El pimentero. A ver. A ver, a ver. A ver. ¿Así? ¿Hacia abajo? ¿O así? Eso no es un bigote. Un bigote es hacia abajo. Ah, sí. Toma ya. Fíjate. Mira qué elegante ha quedado, ¿eh? Pedro, con nosotros todos los programas. Ahí. Ahí. Epe. La verdad es que está gracioso. Venga. Esto se va a ir al horno, ya hemos dicho. 200 grados, 20 minutos. Un poquito de oliva. El puré ya está, ¿eh? Ahí, venga. Ahí. Y vamos para adentro. ¿En marcha el puré? Ahí. Vale. Osondo. Vale, pues mira, mientras vas usando la verdura, nos podemos ir de viaje a ver más borraja. Vale. En este caso nos vamos a ir a Gaviria, al Bacherri Mandiola, que nos van a hablar más de esta verdura de invierno que tanto, tanto gusta. ¿Qué es lo que se hace? Jefa Pareja, soy Miquel, yo tengo 25 años y me dedico a las ovejas y a la huerta. Estamos en Gaviria, entre Leazpie y Orbeitegui, y esta es nuestra huerta. Esta es la borraja, esta es la verdura de temporada, y esta que veis es de semilla de casa. Todos los años se deja la borraja, a las últimas que se quedan, se les deja que saquen la flor, y luego, cuando sacan la flor, la semilla se cae al suelo, y luego alrededor de ella suelen salir las borrajas pequeñas. Y esas en primavera sacamos y metemos. Y estas que veis son el fruto del año pasado. Circular, ¿no? Se autoabastecen. No. Lo que peor le va a la borraja es que caiga un helado y luego le nieve encima. Si nieva y le cae un helado, no le afecta tanto. Pero si cae un helado y luego por encima le nieva, hasta ahí no suele quemar. Bueno, mira, esta es la borraja, y ahora os enseño una hoja. El tallo es, tiene unos pelitos, que esto hay que limpiar bien bien a la hora de comer. Lo más difícil es limpiar la borraja, pero aquí en nuestra casa, mi madre suele meterla en la olla express, sin limpiar los pelos, ¿eh? Y no se le suele quedar ningún pelo. Y si tienes un poco de paciencia, pelar igual que el cartón. Así, coger, como una manzana. Nosotros en casa solemos comer con un sufrito de ajo y patatas. Como la espinaca, así, huele igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien bueno. Con alcachofa también es muy rico. Bueno, pareja, aquí me quedo y a seguir consumiendo productos frescos de temporada. ¿Cuándo seguí? Ella aquí va a decir J-SU, como digo yo. Venga, ahí. Pues es lo que vamos a hacer, fijaros. Nosotros también, lo que voy a hacer es meterla así, para luego cuando la echa en hielo también, sal. Ahí. Y borraja para adentro. Venga, y ahora lo que voy a hacer son los arbolitos. Me lo dejo aquí. Y ahora los arbolitos de brócoli para poner la vaporera. Ahí. Bat. B. Yo, en casa será lo que más se consuma, el brócoli. Está como... ¿no? Cuando empezamos a... ¿Os gusta mucho? Sí. A los críos les gusta. ¿Sabes dónde podemos echar? Bueno, no sé si te estoy estropeando la receta. El tronco del brócoli queda muy bueno aquí en el puré. Aquí. Yo lo suelo usar también. Así no tiramos nada. Y ahora es que es la parte que más calcio tiene además del brócoli, o sea que... Venga, vamos a hacer... Ahí. Jame, le voy a echar, ¿vale? No me echéis bronca, ¿no? No pasa nada. No. No, no. Quitas esto. También otra cosa que me suelen decir mucho es que... O sea, cuando hago alcachofas en Instagram así del batch cooking, a ver con lo que estoy quitando de las hojas de alcachofa, que ¿qué hacemos? ¿Con las hojas? Ahí ya no sé. Yo creo que nada, porque ahí están más amargas. Tiene un sabor bastante, ¿no? Son muy amargas. Quitamos esto que está un poco duro del tronco. El tuétano del brócoli, le llamaríamos. Joder, esto queda bueno y además es que es súper nutritivo. Pues vale, lo que os he dicho, vamos a necesitar como 15 minutos que se nos haga la borraja. Tengo juego, si quieres, ¿eh? ¿O prefieres recoger esto un poco? No, recoger un poquito. Sí, ya tengo. Vamos a recoger un poco y ahora venimos. Y podemos sacar la proteína e ir marinándola y sabérle ricos. Pues parar de crear. Bueno, día de boles trifásicos en abocados. ¿Qué tenemos? Parte de verdura, que hemos hecho tres preparaciones. Puré, calabaza, chiribía y tuétano de brócoli. Tritulado. El brócoli al vapor, la borraja cocida y tenemos verduras, calabacines, pimiento y cebolla en el horno. Pasada. 20 minutos, 200 grados. Vamos con la proteína mientras se nos va haciendo la verdura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya os hemos dicho, esa proteína le vamos a buscar unos sabores diferentes para que no sea todo súper plano y nos encontremos que cuando comemos sano siempre son los mismos sabores. Sí, porque vas a aguantar comiendo sano dos días. Eso es. Mira, por ejemplo, hemos cogido un lomo de cerdo, que le vamos a limpiar bien la grasa, vamos a hacer taquitos, pero ¿qué le vamos a hacer? Añadir un poquito de aceite de ajo y hierbas provenzales. Y aquí con un poco de pulpa de chorizo y pimentón le vamos a dar unos brochazos a la raya antes de freírla. Luego desclasaremos con un poco de agua y va a ser diferente. ¿Vale? Entonces me pongo en marcha. Deja. Vale, vamos allá. Muy bien. Pues mira, para amenizarte la saborización de la proteína, ¿o qué? ¿Cómo lo llamamos? Enriquecimiento. El enriquecimiento. Enrique, sí. Enrique. Enrique. Enriquecimiento, ¿no? Pues es como decir Enrique, entonces. Enrique. Estás haciendo dudar ahora. Ya, es una... Enrique. No, pero ¿no os pasa nunca que cuando repites muchas veces una palabra de repente dejas de verla? Y tú me dices a mí que hablo mal. No, no. Y es lo que me pasa. Yo te he dicho que tú dices frases que te faltan trozos de frase. Estoy... O sea, porque muy poca gente está preparada para comprenderme. ¿Sí? Porque si nos vamos a la... Si nos hacemos neivis, tú y yo nos entendemos... ¿Navis? ¿Qué es neivis? Neivis, de la élite. Ah, de la neivis. Y de la US Navy. Eso es. De la US Navy. Los japoneses no nos van a entender, ni los rusos. O sea, me estoy diciendo que me estás hablando en Morse. Me estás hablando en Morse. Me voy a decir, estos están borrachos. Pues no. ¿Me hablas en Morse o en algún tipo de idioma que...? En el nuestro. Lo que pasa es que también nos tienen que entender porque es un programa de televisión, ¿eh? ¿Pero qué? Ellos entienden. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos mucha gente mayor que hay que darle agilidad a ese cerebro. No es todo hacer crucigramas. Ya. ¿Eh? Hay que estar atento a ver que... ¿Dónde meto la gamba a Patiún? Por eso ponía Félix Linaris el gazapo. ¿Dónde está el gazapo? Pues para que la gente esté atenta. Impresionante. Bueno, una de las cosas que os van a ayudar también a mantener vuestra agilidad mental que os caracteriza son los juegos de abocados. Hoy os traigo una que puedo decir con orgullo que soy tricampeona. Tres veces a la primera y a la segunda he acertado. Así que... El de la foto. Sí, el a cuadros. Así que si hay alguien en casa que se le dé exactamente igual de bien que a mí, vamos a ver si conseguimos ser cuatro campeones. ¿Vale? Me están topando unas casitas tetracampeones. Guachaba. Me van a quitar tu foto de marianista. O sea, que estarás ahí. Quita. Quita. Yo no sacaba buenas notas, ¿eh? O sea, yo no estaba en el cuadrodornos. Tetrapenta. ¿Eh? Yo también me equivoco, ¿eh? Porque pasa que cuando me tienes tan endiosada que te haces sentir mal. Te tengo tan arriba que me cuesta bajarte. Como Marcos, que falla y todo se tambalea. Todos aplaudimos. Un poco efecto sísmico, ¿no? Vale. ¿Qué? A ver si te doy una cosita. Deja ahí. Toma. Trae. Chico, que estas no son las que no te dan... Pero, por favor. Chica, dame la pizarra. ¿Qué es una piza? Dame la pizarra. Que son de las que no te dan cosita. Ya estás mirando a ver si lo ves, ¿no? No, no veo ni eso. Ya no puedo hacer. Bueno. El caso. El caso. Os lo cuento otra vez, por si acaso. Es que tú lo ves antes que yo. Ese es el tema. Trae, te lo voy a enseñar yo a ti. ¿Lo quieres hacer tú? Sí. Vale. Venga. Bueno, os voy a explicar la dinámica. Entonces, ¿a qué cámara lo enseña? A Gary. A Gary. Venga. Tienes que ir despacio, ¿vale? Porque en casa luego va con grafismo, lo tienen que ver bien. O sea, tienes que enseñar despacio, ¿vale? Una, luego otra. De uno en uno y despacio, ¿vale? Está a ganar, pero yo quiero que lo veáis bien en casa. Porque luego la directora me echa bronca. Ya está, pues escríbelo. Escríbelo, que eres un listo. Venga. Vale. Ander va a resolver primero. ¿Vale? No vale cambiarlo. No, no, que os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar. A ver. Se ha alfadado, porque es lo que nace ella y ha comido de su medicina. No, que no, que no, que no, que no, que no, que es un juego que me encanta. Oye, y si lo has pillado con un cuadradito, genial. Va por ustedes, vamos allá. Un cuadradito pequeño. Que sí, venga. Una, dos y tres. ¿Lo tienes? Yo creo que sí, pero no voy a ir de guay. ¿Tú lo tienes? Sí, sí, yo lo he puesto. Yo creo que sí, lo voy a poner, pero... Pero yo es que se ha puesto antes, ¿eh? Que sí. ¡Ya te está corriendo nervioso! No, tranquilo, tranquilo. Venga. Hemos puesto el mismo. Sí, sí. Sí. Es Didi G. Sí, sí. ¡Tarán! ¡Tarán! Didi G. Didi G. ¿Qué tontos eres? Frío y G, yo soy. El gran David de Jorge. Eso es, eso es. Era nuestro personaje oculto. No pueden con nosotros. ¿Cómo que no pueden con nosotros? También te digo, Didi G, o sea, no sé si eso... Tú no has escrito ahí nada, ¿eh? Yo solo digo, ¿me puedes devolver la pizarra y la tiza, porfis? Three... ¿Qué? Yo soy A3G. 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 Come on. Bizarrap. Bizarrap. Vamos allá. Habéis visto, he quitado bien... Los tendones. Y nada. Ahí, limpio, limpio. ¿Vale? Así y así. Hierbas provenzales, sal, pimienta y un poquito de ajito. Vamos a sal. A ver, vamos a mirar. Ahí, un poquito más. Y un poquito de aceite de ajo. Y un poquito de aceite. Venga. Este brócoli, yo creo que lo tengo, ¿eh? Yo lo tengo. A ver. El lomo de cerdo es una alternativa de carne magra muy buena, ¿eh? A mí me gusta. Y está muy bien de precio también. No me gusta el adobado. ¿Vale? No me gusta el adobado. Pincho el culete, lo tengo, lo tengo. Muy bien. Pues mira, ahora que lo vas a pasar a hielo, tenemos una pregunta curiosa. No, no, al hielo voy a pasar la borraja, esto no, ¿eh? Bueno, pues como tienes hielo preparado para pasar verdura a... A cortarla esto, en la cocción. Tenemos una pregunta precisamente sobre frío. Aupa, gente, espero que Gaby me dé el aprobado, porque además de intentar comer bien, hago ejercicio. En el gimnasio comentan que una ducha fría después de hacer ejercicio es muy buena porque ayuda a los músculos. Pero me gustaría saber si merece la pena el sufrimiento o no. Es que ricasco. No cambiéis nunca en eco de Zarauz. Le hemos preguntado a Laura Martínez, que es entrenadora personal, a ver si eso que vemos muchas veces en la tele con deportistas, de meter tu cuerpito en hielo después de hacer ejercicio, sirve para algo, ¿no? A ver qué nos cuenta. A ver, a ver, a ver. Caixa en eco, yo soy Laura Martínez, vuestra entrenadora personal. A tu pregunta, sí, el agua fría ayuda a recuperar tus músculos. ¿Por qué? Porque después de un entrenamiento intenso, nuestros músculos se están recuperando, entre ellos nuestros sensores térmicos. Por ello es conveniente darnos una ducha de agua fría para volver a recuperar nuestros músculos. Venga, duchita y al lío. Que ves muchas veces a Cristiano y a gente así que se mete en un cubo de hielo. Lo que pasa es que muchas veces que hacen cosas que son una chorrada. Y luego hay otras que tienen ciencia. Lo que pasa es que yo creo que también probará muchas cosas experimentales, ¿sabes? ¿Este? Lo digo en general a los deportistas de élite. ¿No te acuerdas que algunos dormían...? Ahora todos tienen cama hiperbárica. Eso es. Cámara hiperbárica. Cámara hiperbárica. Eso es. Fijaros, segunda mezcla para la proteína, ¿vale? Esto es lo que le vamos a dar a la raya. ¿Vale? Un poquito de pulpa choricero. Y un poquito de pimentón. Cerretón de aceite. Así. ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa. Vamos a volver ya con la verdura asada, el puré pasado. Y ya tenemos aquí, fíjate. Hacer la proteína, ¿no? Espera, esto va aquí. Ahí, mezclado, para dar brochita. Y mira, lo que os quería enseñar. Fíjate cómo... No sé si lo ves. Sin tener que haber pelado, tú ahora pasas y se van los pelitos. ¿Se van o se quedan suaves? Están aquí. En esa piel. Mira. No sé si lo puedes llegar a ver. ¿Ves cómo están los pelitos aquí? Pues ahora pasas así y ya no están. Y te evitas el pelar. Mira, mira, mira. Están aquí. De tú, de la... Truquito, truquito. Bueno, pues ahora volvemos. Mira, ahí. Check, check. Perfecto. Bienvenido a la República Dominicana y al bufet del Cinco Estrevas de... ¿Eh? Esto... No podemos hacer esto, montar tú y yo... Un foodtruck. Sí. Un foodtruck. ¿No podemos hacer esto a domicilio? No. A la gente. Y llevarle comida sana, rica, sabrosa. O sea, para la gente hay que seguir viendo abocados, ¿no? No podemos montar un negocio tú y yo. Bueno, ya le vamos a dar una vuelta. Buah, esto sería increíble. Fijaros. Decidme, por favor, perdón, ¿eh? Decidme, por favor, que esto no es bueneza, que esto no es salud, que esto no respira como... Qué rico, por favor. Ya, fíjate. Buah. Había capítulos de Asterix y Obelix, que Obelix estaba medio pedete así, veía corderos y venaos y tal. Y a ti te pasa eso con esto. Yo es que disfruto mucho, mucho, mucho de la verdura. Y como veréis, veía el venado ahí asando y... ¿Y tú? El brócoli. A mí me gusta mucho y me pone muy nerviosa, o sea, muy feliz y muy como me... así, me activa el corazón, el ver comida saludable y rica. Vale, corazón, pues te voy a explicar. Tres preparaciones de verdura. Cocida, borraja y brócoli. Asada, las dos calabacines con la cebolla y el pimiento. Mi puré. Tú puré. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a saltear, por ejemplo, el brócoli y la borraja con un poquito de ajito y un poquito de soja. Por otro lado, tenemos ya... le voy a ir dando, ¿eh, Gaby? ¿Te parece? Es que si supieras... Tenemos el cerdo que lo... Dime, dime. Que lo has marinado y lo vas a saltear. Así, tiene grasa ya, ¿eh? Con hierbas provenzales, aceite, ajito. La raya. Si supieras lo importante que es conseguir disfrutar de comer sano, para mí, yo creo que es un punto de inflexión, ¿eh? Está entre la gente que consigue construir el hábito y la que no, pasa por disfrutar. Toda la gente que está a dieta en casa, que se haga una pregunta. Si lo que estás haciendo no te hiciera adelgazar, ¿seguirías comiendo así? Si estás en casa y esto te hace feliz, contrátanos. ¿No quieres montar conmigo nada? ¿Ya está? Si él tiene sus business, pues ya está. Pues nada. Nada. Ya estamos. Ya me da calabazas. Me da calabazas para cortarlas y hacer puré, ¿eh? Oye, has pasado del mortero. Hemos subido de nivel esta semana. Tengo este brazo que flipas. Tengo el músculo de este brazo. Bueno, hablando de músculos, es la pregunta del millón, que hoy va de si los suplementos ayudan a hacer músculo. Hay un sinfín de suplementos que podemos encontrar en el mercado. A la hora de hacer músculo, así de que tengan una evidencia científica suficiente como para poder recomendarlos dentro de un patrón bien diseñado de alimentación y ejercicio, eso por supuesto, porque tú te puedes poner tibio a cosas, que lo único que vas a hacer es que tu pis sea más caro, pero si luego no tienes estímulo de ejercicio y un buen planteamiento... ¿Eso es colágeno? No es eso, ¿no? Sí, suplementos para hacer músculo. Entonces, ¿cuáles son los dos suplementos que verdaderamente tienen evidencia científica para poder decir, mira, sí, esto te va a ayudar dentro de ese combo de dieta y ejercicio? Los suplementos son la creatina, que lo que va a ayudarte es a la recuperación muscular y dicen que te ayuda también a hacer más repeticiones. Y luego, por supuesto, los suplementos de proteína. Al final nosotros vamos a construir músculo cuando se dan tres condiciones. Cuando estamos en superávit calórico, es decir, cuando estamos comiendo más de lo que gastamos dentro de un equilibrio dietético. Cuando hay un estímulo suficiente de ejercicio físico. Cuando hacemos ejercicio físico, lo que le estamos diciendo, lo que estamos haciendo al músculo es que genere más músculo, ¿vale? Y luego, por supuesto, es importante que haya un adecuado aporte de proteína. Porque, bueno, pues es lo que el cuerpo necesita. Entonces, dependiendo cuáles sean los requerimientos de proteína, hay veces, muchas más de las que pensamos que es suficiente con la proteína por dieta, pero hay muchos otros planteamientos, pues por ejemplo, en hombres que son muy altos, muy corpulentos, que por peso, para llegar a esos gramos por kilogramos de proteína necesario, pues necesitamos tirar de las proteínas aisladas del suero de la leche, que normalmente suelen ser las más populares. Entonces, pues bueno, siempre hay que consultar con tu dietista deportivo, pero esas dos son las que de verdad tienen algo de chicha. Todo lo demás, yo no sé si me gastaría el dinero, la verdad. O sea, quemadores de grasas y cosas de estas que se venden muchas veces. Cuidadito. La gente no sabe cómo huele aquí, Gaby, tío. Mira que doraditos de parrilla de verano de las bandas. También te digo, tú te pones muy contento cuando cocinas raya, ¿eh? ¿Te das cuenta? Te encanta. Me encanta. Y no hay mucho. Bueno, mientras acabas de... Escucha una cosita, Gaby, que de repente hemos metido aquí los hidratos cocidos y no hemos dicho nada. Mira, fijaros, aquí, boniato. Boniato, asado. Vale, explícale esto a los demás. Lenteja, arroz, ¿no? Ahí. ¿Sí? Tenemos lenteja, trigo, arroz integral, arroz cocido normal y mijo. Mira, fíjate. ¿Diferentes cereales? Aquí mismo, aquí mismo. Porque también no hay que fregar por fregar. Podemos coger, dorar un poquito el ajo. Que a gusto voy a hacer unos boles como jabato. Ahí, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Que te hagas un bol? ¿Yo? Pero hacemos de cosas diferentes, ¿no? Claro. ¿O qué? Yo me voy a hacer el mío. Vale, muy bien. ¿Yo sabes lo que suelo hacer en casa ahora? A ver. El día que, o sea, mezclo la verdura con el puré. Le hago como una base. Cojo tu puré. ¿Pero me tengo que poner de todo o no? Sí. Mira, tú haz lo que quieras. Ah, vale. Pero yo, aunque ponga puré, pongo verdura también. Ya, como de base, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, le voy a poner un poco de tal aquí. Está súper bueno, ¿eh? ¡Uy! También está vivo. ¿Sí? Voy a poner un poco de pavo, o sea, de pavo de lomo, de cerdo... A ver, la mitad del bol, verdura, una parte proteína, que puede ser la raya, el cerdo o el huevo, o combinado, ¿no? Uh-huh. Así. Fíjate que temita. ¿No? Hombre, son un poco como de apetitivo, estos goles. Ya, bueno, pero es para que... Pero son para que quede bonito y os hagáis un poco a la idea. Es para que veáis varios diferentes. ¿Eh? Para que os hagáis un poco a la idea. ¿Tú qué has echado? Trigo. Sí. Y ahora le voy a poner verdura. Pues yo lo entejo. Le voy a poner un poco de este verde, que tiene muy buena pinta. Mira, qué rico. Venga, bueno. Vale, es malo. Venga, primero. ¿Todavía no estás seguro de que tengamos que montar una empresa de estas? ¿Ah, sí? 100%. Tú has echado trigo. Le voy a poner boniato. Mira, ¿sabes cómo le voy a poner yo? Como si fuera una salsuca por encima. Sí. Para que os quede bonito. Qué bonitos, ¿eh? Me encanta. Ah, sí. Cuidado, ¿eh? A mí me molan estas cosas, ¿eh? Bueno, es que tú, pero tú has cambiado mucho. Tú antes no eras así. Sí. Venga, boniato. Esto así lo embadurna un poco, porque si no el cereal igual nos queda un poco seco. Es como una salsita. Seco no va a quedar, ¿eh? No, el cereal solo. Que ya ha salido esto, ¿eh? Ah, bueno. Esto ya ha salido. Ya está en los supermercados. Esto sí que es maravilla del destino. Ha llegado la cosecha. Selección. Urzante. Cuéntales un poco. Sí. Ha llegado la cosecha aceite de oliva virgen extra de urzante de este año, ¿vale? Aceite kilómetro cero con todas las mejores aceitunas de Navarra, que es para utilizar en crudo y dar a esos platos ese sabor y esa jugosidad que no conseguimos cocinando. Échale al mío también, échale. Además, si es que es puro, puro, puro carácter navarro, con esas olivas tan características de tan buena calidad que tienen, pues eso. Si ya la materia prima es buena, el tratamiento es bueno y luego encima la selección es buena, todo el equipo que tienen detrás, esto es calidad asegurada. Que no hay que hacer mil kilómetros e irse al sur para tener el mejor aceite de oliva. Nosotros no. Lo tenemos al lado. Venga, vamos allá. Oye, muy bonitos, ¿eh? Ahora falta el del color. Que te falta huevo, ¿eh? Sí. Este va conmigo. ¿Cómo le vas a meter el huevo? Por la mitad. ¿Por qué? ¿Sí? Sí. ¿No? Mira, te voy a... O sea, corta por la mitad. Tengo aquí el hueco. ¿No te gusta más así? Como en... Mira, déjame, a ver si te gusta. Que esto es muy Pinterest. Mira qué bonito. Lo pones así. ¡Mira qué bonitos los huevillos! Bueno, ¿y todo esto cómo se puede arreglar? Te parece que queda buenísimo. A este hay que ponerle un poco de... ¡Ah! ¡Chaz! Un poquito de pimienta negra de Subijana, ¿no? Pimienta negra de Subijana y aceite. Al huevito, digo. Vale. Escucha, que todo esto está muy bien. Pero si lo acompañamos con una bebida refrescante de café, ¿qué os parece? Ahí un poquito al huevo. A ver, Subijana, que nos centra. Ahí, ahí. ¡Qué rico! Oye. Tori, oliva. Me vais a decir, o sea, me vais a decir que esto no es... Que Gabriela, de verdad, que quiere hacer una empresa de esto. De lo mejor, pues lo superior. Y a ver, pensáis que es broma, pero esto se lo he dicho en privado. En privado. Pero no me da... No me adjunta. Me hice unas cosas en privado. ¡Vaya, qué bonito! Oye. Me hice unas cosas en privado. ¿Qué, Gabri? Impresionante. ¿Tú, Gabri, nos comprarías? ¿Nos comprarías? Este sería un negociante... Bueno, Gabriela hace sus propios platos. Venga, bebida de café. Sí, pero hace unos boles así. Venga, bebida refrescante de café. ¡Vale! Café caliente, miel, canela, bebida de coco. Mezclarlo, enfriarlo y al vaso. Lo que pasa es que esto está caliente porque tengo que deshacer la miel y la canela. Entonces, me vengo aquí, me vengo con esto y me vengo con esto. ¿Vale? Y ahora canela. O sea, y ahora miel. Mientras se va derritiendo la miel y se va mezclando con el café, hoy vamos a jugar a algo que igual parece más fácil de lo que es, fíjate lo que te digo, porque son los diferentes tipos de cafés. A mí siempre me maravilla cuando te toca un camarero o una camarera que te viene a recoger la comanda de cafés sin apuntar. Porque todo el mundo tiene sus cositas con el café. Que si yo quiero en vaso, que si yo quiero en taza, que si yo quiero de máquina, no, yo quiero de sobre. Yo quiero con leche fría, con leche caliente, con poca espuma, con mucha espuma, con café, o sea, con azúcar, sacarina. ¿Cómo? Cuando le dices a un tío café o a un camarero, camarera, camarere, coges y dices un café con hielo con sacarina. ¿Por qué? Si te trae el café con hielo y la sacarina, luego no se disuelve. El que sabe hacer cafés o te lo disuelve él o te trae hielo por un lado, tatatatatata. Esto me está doliendo lo que me estás diciendo, porque yo tengo una pelea que nunca ha llegado a ser física, pero sí que me han roto muchas veces el corazón. Porque yo lo que pido cuando voy por ahí es café con leche con hielos. Entonces, en muy pocos sitios me sacan un café con leche con hielos decente. Me sacan café templado. O sea, te echan un café con leche con leche fría. O sea, café hirviendo, hirviendo, dos hielos y un vaso que casi no entra el café con leche. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer yo con eso? Porque yo lo que he pedido es un café con leche con hielos. Si quiero un café con leche con hielos es porque quiero un café frío. Y cuando lo esté bebiendo se noten los hielos. O sea, es que casi te tienen que dar un vaso de sidra. ¿Eh? Un vaso de sidra con hielos. Pues lo que suelo decir es, quiero un café con leche, un vaso grande con mucho hielo, sin azúcar. Ya me lo hago yo. O sea, no es tan fácil, ¿eh? Bueno, vamos a ver si esto es fácil o no. Ahí queda mi reclamación. Yo voy a hacer una bebida en vaso pequeño con mucho hielo fría. Vale. No sé si te cuadra. Sí, pero antes de que lo hagas, vamos a hacer la dinámica. Sí, no, no, lo tengo que ir enfriando. Ah, vale, vale. Vale. Sí, sí, dime. Tenemos diferentes cafés, ¿vale? Entonces lo vamos a tener que emparejar con lo que es. Entonces, tenemos pistas. Por ejemplo, el café número uno es café, así servido. ¿Qué sería? ¿Un con leche, cappuccino, manchado, americano o largo? Manchado. Ese es un manchado. ¿No es un café largo? Esto es leche, ¿no? ¿O no lleva leche? No, se lo lleva café, es un café largo, es un doble soto. Solo largo, solo largo. Es un doble espresso, ¿no? En la máquina son dos. Dos botones, dos o dos. Dos botones, dos dosis de café. Pero si el café va con agua, es americano, ¿no? Es que es una carga de café y el doble de agua. Y el doble de agua. Si tiene una cantidad de café menos de la mitad con leche, esto es manchado. No. Yo creo que sí. Eso es con leche. Con leche es half and a half. Y con espuma es cappuccino. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo manchas con la leche, no con el café, ¿no? Ahí está. Para mí, café manchado es manchado de café. Pues para mí al revés. Ah. Pues ahí lo dejas. Ahí, para los muy carreros. Por eso es tan complicado pedir el café, ¿eh? Cada uno tiene sus cosas. Bueno, vamos allá. Nosotros. Ahí. Si echamos encima los hielos, vamos a conseguir que se enfríe. Ahí. Ahí lo tenemos, ¿vale? Venga, añade la bebida de coco. Y le voy dando. Esto queda súper bonito. Pero espera, espera, no le des y así vemos cómo hace. ¡Guau! Mira, ¡guau! Toda la pureza pura, como dice Gaby. El néctar, nectario. Es que yo me hago esto en casa y no lo paso al vasito. Anda. El que me la agarra... ¿Qué no? Después de andar en bici. A mí, cuando es comida de fin de semana al final, a mí me gusta esto con un churrute de baileys. Vicio, ¿eh? Bueno, ¿eh? Vicio aquí. Café con leche, con hielos y de vez en cuando con un poquito de baileys. Como de postre de fin de semana, me encanta. ¡Hala! Pues ahí, con todos ustedes, la bebida energética de café. Sí, ahora que está muy de moda utilizar cafeína como pre-entreno y tal, pues ahí lo tienen. ¡Qué bueno! Y hemos hecho unos bowls trifásicos con un pintón que lo... Vamos a montar una empresa tomando un café, lo vamos a hablar. Ahora aquí, ahora aquí. Ahora aquí, muy bien. Pues nada, oye. 15 de marzo. Pim, pam, pum. Fuera. Día de la persona consumidora. Consumir. Café. No, consumo es responsable. Responsable, solo uno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.